Hola amigos de sentido como Fernández Castellano y buenas noches soy Mauricio Fernández Díaz su amigo y servidor transmitiendo para Fernández Castellano sentido común bueno Puebla Morena ya tiene candidato ya tiene candidato en la figura de Miguel Barbosa quien fue el que compitió en las pasadas elecciones para gobernador de este estado y bueno ahora van a una elección extraordinaria debido a la trágica muerte de Erika quien fue la ganadora anterior de la anterior elección en Puebla pues Morena tiene un duro paquete y no precisamente porque tengan dudas de que vaya a ganar sino porque la elección o la selección de este candidato Miguel Barbosa ha sido duramente cuestionada por el también aspirante a candidato el senador con licencia Alejandro Armenta Alejandro Armenta se queja, se queja, denuncia en una red de prensa que los dados están cargados para Miguel Barbosa tanto por parte del secretario de finanzas del gobierno del estado de Puebla que a decir de Armenta fue quien estuvo pagando las encuestas como también de Jair Copolesky en este sentido la presidenta de Morena la presidenta nacional de Morena bueno ciertamente ha tenido una intervención muy protagónica debido a que desde días antes, semanas antes había anunciado que Miguel Barbosa sería el candidato de Morena en una, poniéndose en una posición muy incómoda y también poniéndose en una posición muy incómoda tanto a Alejandro Armenta como a Nancy de la Sierra Arámbulo los dos otros aspirantes ¿por qué? simplemente porque no hay manera de que un presidente de un partido tome precisamente los dados y los aviente pero cargados a favor de algunos de los aspirantes en este caso Armenta en una reprensa dijo que bueno había habido una encuesta pero una encuesta presenta a él pruebas de que ganó de las cuatro preguntas que se le hicieron a los encuestados tres de ellas las ganó por buen margen y perdió una sola o sea, las encuestas eran de conocimiento a ver quién conocía más la persona de cercanía, a ver quién tenía más cercanía con la gente la opinión que tuvieran de él ya sea positiva o negativa y de buen candidato esas eran las cuatro preguntas del cuestionario Armenta, Alejandro Armenta repito, senador con licencia del grupo de Ricardo Monreal por cierto bueno, pues gana gana en tres de ellas cercanía, opinión positiva y buen candidato estas tres las gana y Miguel Barbosa en estas tres bueno, obviamente sale reprobado sin embargo sin embargo James Popolesky el Comité Ejecutivo Nacional el Comité de Elecciones pues se determinan determinan que por la situación de que en conocimiento en conocimiento o sea que era más conocido Miguel Barbosa pues debían de fallar a favor de el candidato de la presidenta de Morena y así fue así fue y miren algo curioso algo curioso que cuando fue la elección de la hora la hora el dirigente allá en el estado de la ciudad de México pues se hizo la misma encuesta y ahí sí se tomó en cuenta el conocimiento de hecho de hecho Sheinbaum fue es ahora está en el lugar donde se encuentra debido a que ganó porque la conocía más gente pero aquí vamos a ver vamos a ver la rueda de prensa que en el que explica detenidamente Alejandro Armenta cuáles fueron los motivos que lo van a y que lo llevan a impugnar dentro de la comisión de honor y justicia de Morena esta selección de candidato en donde él dice bueno yo gané tres si él perdió tres él ganó una no es justo no es justo aparte de que tuvo todo el apoyo de la dirigente nacional esto no es equitativo esto por ética política yo debo de impugnar se va a disciplinar se va a disciplinar en el sentido de que bueno va a reconoce reconoce que el candidato es Barbosa pero por ética política dice tengo y por dignidad debo debo y tengo que impugnar ante los órganos internos del partido sin embargo pues vamos a ver vamos a ver esta este video en donde nos explica Armenta su postura esto fue hoy en la mañana corre video por favor ese es el resumen de la encuesta vean ustedes se hacen cuatro hay cuatro indicadores cuatro indicadores que miden el nivel de competitividad primero es conocimiento segundo cercanía tercero opinión positiva y cuarto si lo consideran buen candidato resulta que en los tres tres de cuatro su servidor es ganador aquí están en tres de cuatro soy ganador pero en el de conocimiento me ponen muy abajo yo tengo estudios de parametría y de otras empresas encuestadoras como Mitowski donde mi nivel de conocimiento no es menor al 50 puntos lo hago permanentemente desde el 2016 yo me vengo haciendo estudios demoscópicos para saber cuál es mi nivel de posición soy un profesional de la política y no es posible que tenga 29 puntos después de haber tenido una campaña para senador de la república no es posible y no es posible que tenga 29 puntos de conocimiento se los dije no estoy señalando nada que no haya dicho anoche y anoche les dije que respetaba el resultado de la encuesta pero que no lo compartía respeto el resultado pero no lo comparto ellos hacen una interpretación donde eliminan los tres indicadores más importantes que te marcan la competitividad y se van por un candidato conocido aunque no sea bueno entonces la decisión fue por conocimiento no por competitividad así tomaron la decisión se nos plantea cuál va a ser la metodología esa metodología de la encuesta nos comentan que sería similar a la realizada en la ciudad de México en esta en la de la ciudad de México el ponderado más importante fue la competitividad no el conocimiento si ustedes revisan la encuesta Claudia Schellmann gana por Schellmann por competitiva por mayor competitividad por menos negativos no por mayor conocimiento ahí está darles la noticia de que Miguel Barbosa salió el ganador dentro de las encuestas que se tomaron estamos muy contentos de poder decir que hay unidad que esto iremos adelante con una coalición muy importante y que pues vamos por todo y vamos porque vamos a ganar aún y cuando aún y cuando James Kompolensky ha dicho que el factor de unidad está presente en esta elección en esta selección de candidatos eso es una verdad media ya que Alejandro Armenta estuvo ahí en la red de prensa solamente para tomarse la fotografía e inmediatamente se retiró en tanto Nancy de la sierra si se quedó y bueno pues dijo que iba a trabajar pues quedó en tercer lugar quedó en último lugar Nancy y que dijo que iba a trabajar en la campaña de Miguel Barbosa pero no así Armenta quien pues obviamente molesto por las circunstancias que acaban ustedes de escuchar se retiró del lugar y posteriormente dio esta conferencia de prensa pero aquí se abre otro frente de guerra para Morena ya y para obviamente para Yeico ya está Tamaulipas Alejandro Díaz Durán la suelta la trae pero del cuello sangoroteándola ha dado entrevistas en varios medios de comunicación masivos en televisión ha expuesto la situación de la Polenski y ha pedido ha pedido que en esta en esta sesión que viene en esta asamblea que viene pues sea sea quitada como presidenta muchos muchos rumores corren en ese sentido de que no se va a poder quedar que le van a dar un cargo otro cargo en bienestar social se menciona pero debido a que ha ocasionado muchas fracturas de que su forma de conducirse y su forma de hablar al momento de hablar con ese tipo de lenguaje que utilizó cuando se refirió a que se habían colado lagartijas y otros bichos ya me recordó Fox aquello con aquello de las tepocatas en fin ha lastimado ha lastimado muchas susceptibilidades obviamente no debe expresarse así y mucho menos de cuando López Obrador está llamando a una reconciliación nacional está llamando a sumar a sumar a todos aquellos que quieran meter de buena voluntad pero bueno este es otro frente ya se le cayó el listado que tenía también en Juárez en Chihuahua se le cayó también el listado y en Tamaulipas también está a punto de caersele la lista de candidatos que ella y el comité de elecciones aprobaron aquí en Puebla en Puebla vamos a ver el desarrollo ya que ciertamente Miguel Barbosa es reconocido pues como un personaje de la picaresca de la picaresca política y está ahorita precisamente en una situación en la que si bien tiene lo conoce más la gente porque viene de una de una campaña obviamente viene de una campaña en los otros aspectos está la gente lo reprobó no es el mejor candidato de acuerdo a la encuesta no hay una opinión positiva de su acerca de su persona y no lo ven como una persona cercana no lo reconocen como una persona cercana a la gente si lo conocen más que eso fue lo que lo hizo ganar o lo que James consideró que deberían de tomar más en cuenta para elegirlo candidato el conocimiento pero pues es lógico es normal y natural hasta cierto punto porque recuerden que viene de hacer una campaña para gobernador si y con todo el ruido que se metió con el avionazo con que si la mamá de pues de los de Erika no quería que Barbosa fuera el candidato porque pues decía que era como reconocer que él había tenido algo que ver con la muerte tanto de Erika como de pues el el difunto político panista también pues obvio la gente lo conoce pero la pregunta es lo conoce bien o lo conoce para mal esa es la gran pregunta la gran incógnita porque al momento de que reprueba como buen candidato entonces si es conocido pero bien o mal creerá realmente creerá la gente que él tuvo algo que ver en la muerte de la ex gobernadora Erika Alonso esposa si la esposa de Moreno Valle que también falleció en ese trágico accidente muchos rumores muchos muchos rumores se han corrido y obviamente en Puebla hay quienes lo señalan como uno de los personajes tenebrosos que dicen metió a mano para que esta situación se diera y el poder llegar a lo que era su anhelo en esta vida llegar a la gubernatura de Puebla que pues teniendo a Cárdenas como candidato por el PAN y por el Movimiento Ciudadano en alianza con el PRD pues no representa mayor peligro igual con el candidato del PRI sin embargo aquí el factor el factor Armenta va a ser decisivo Armenta tiene un rating muy alto en Puebla y ya muchos de sus seguidores están manifestando a través de las redes sociales que no van a votar por Barbosa esto es una división esto es una fractura aunque James Polensky quiera decir lo contrario quiera aparentar una unidad que no existe más que en su imaginación y obviamente Armenta un político de toda la vida un político que es profesional va va a regresar al Senado va a regresar a su curul en el Senado vamos a ver vamos a ver qué es lo que va a hacer este realmente va a pues a dejar a la gente libre para que vote a favor de Barbosa cuando se dan este tipo de situaciones en las que hay duda real una duda razonable una duda razonable como en este caso de que los dados hayan estado cargados desde un principio a favor de de Barbosa de Miguel Barbosa la gente se pone siempre del lado del más débil del que aparentemente es la víctima en este caso Armenta y pues le dan un voto de castigo a quien lo victimizó que en este caso tendría sido obviamente Miguel Barbosa en este en este contexto se le va a hacer más difícil obviamente a López Obrador llegar llevar una una cantidad de votos bastante pues vamos a decir considerable porque esa fractura ya está ahí que es lo que deberían de haber hecho como lo dijo Armenta bueno dar a conocer la encuesta que sea pública la encuesta porque no la dieron a conocer o sea simplemente se las mostraron pero no se las dieron ni mucho menos al público en general o sea no se conoció ni la metodología ni la forma en que se hizo esta encuesta está en la penumbra está en la tenebra como como se hizo quien quien realmente es el ganador en esta situación y porque se tomó en cuenta un uno solo de los cuatro de las cuatro preguntas para darle la ventaja y el gane a Miguel Barbosa son preguntas que se van a tener que ir haciendo y que se van a tener que ir resolviendo una postilla seguro y el gane y el gane camina a un rumbo a un precipicio del cual difícilmente se va a salvar en la próxima asamblea que tenga morena porque ya son muchos los tropiezos y son muchos también los los políticos los líderes que están en su contra difícilmente creemos que vaya a ser elegida de nueva cuenta como presidenta ahorita es secretaria general en funciones de presidenta no es presidenta electa está en funciones de presidenta y la asamblea tendrá que ratificarla como presidenta o bien nombrar a otro que ya se mencionan varios nombres por ahí de mujeres inclusive también y bueno en este caso tenemos tenemos por ahí otro video tenemos otro video no bueno ok en este caso tenemos que tener muy presente esto primero la elección fue con dados cargados porque ya desde antes el que había dicho va a ganar 3 a 1 o sea ya estaba dándole el espaldarazo a Miguel Barbosa segundo la encuesta no se dio a conocer tercero se tomó en cuenta solamente un aspecto de los cuatro y obviamente cuarto este esta batalla esta batalla puede terminar muy mal igual igual que Tamaulipas igual que los otros estados en los que va a haber elecciones intermedias o para elecciones para la gubernatura como el caso de Puebla Jace está en la picota cada vez más los hierros la soberbia y obviamente el hecho de creerse dueña del partido la está llevando a un despeñadero del cual difícilmente podrá salvarse bueno amigos aquí con esto terminamos la transmisión el día de hoy vamos a estar muy atentos a lo que acontece porque sabemos y conocemos que Morena es un partido en la cual siempre va a tener el espacio abierto la expresión abierta ahí no se le reprime a los militantes para que expresen su opinión o se manifiesten vamos a ver mañana es el registro de Miguel Barbosa vamos a ver qué pasa ojalá todo salga bien por el bien de Morena por el bien de Puebla ojalá no haya situaciones incómodas pero de lo que sí estamos seguros es que James Kupolevsky debe reconsiderar su actitud muchas gracias soy Mauricio Fernández Díaz transmitiendo para Fernández y Castellas sentido común y agradeciéndoles obviamente a Reina Luisa Villafuerte y a Alex Alex sí siempre se me olvida el nombre disculpen tengo tengo el nombre de Alejandro este la cabeza porque es Armenta también y Alejandro y Rojas Díaz Durán y bueno son muchos Alejandros y aparte luego se ponen nombres así raros bueno es 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 así sí Alejandro es en los controles muchas gracias y para todos ustedes un abrazo un abrazo mucho muy fuerte nos vemos la próxima la próxima un abrazo